Amigos de Massage, bienvenidos a esta plática que tenemos hoy. La verdad, el gusto de recibir a gente muy especialista en diferentes temas. Ellos son doctores de Cuba y ahorita estoy con el Dr. César. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntenme, doctores, usted es especialista en ortopedia y traumatología. De primer grado. Especialista de segundo grado en medicina natural y tradicional. Máster en reumatología, también máster en medicina bioenergética y naturalista. También me diplomé en terapia neural, en terapia floral. Y bueno, pues hago todos los referentes a alternativas médicas. Siempre llevando el rigor científico que se requiere para la medicina de la evidencia. Eso es bien importante. En Cuba, pues la medicina que nosotros llamamos alternativa, creo que es una medicina básica. ¿Me equivoco? A ver, no. Lo que pasa es que para poder hacer alternativas hay que ser médico especialista. No es permitido que un personal no médico y dentro de la medicina que no haya terminado la especialidad, haga práctica de medicina natural. Nosotros formamos licenciados en farmacia, digamos en homeopatía, y ellos tienen prácticamente la misma formación que los médicos, pero no pueden atender personas, pacientes. Su tema es hacer los medicamentos homeopáticos. Ok. Entonces sí está muy definido ahí cuál es la labor de cada uno. Exacto. Y sobre todo la exigencia del rigor científico, ensayos clínicos a doble ciego, para poder justificar dónde está la capacidad de lo que estamos haciendo con la experiencia nuestra, pero también con el estilo de vida de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes. Esto es muy importante porque lo que nos marca aquí en México, existen muchos terapeutas que obviamente han trabajado y se han preparado, pero que a lo mejor no tienen esta base de la medicina. Y bueno, en massage, por ejemplo, tenemos la licenciatura de medicinas alternativas y complementarias que llevan todo lo que es fisiología, anatomía, todo lo que deben saber con respecto a lo que es nuestro organismo para saber reaccionar, porque de repente cada paciente es diferente. Es que para hacer una medicina integrativa es muy importante que el médico que en este caso está llevando la medicina natural y tradicional pueda tener la posibilidad de leer los complementarios, valorar las radiografías, ver el pronóstico del paciente y en algún momento que tenga que usar la alopatía la va a utilizar, porque seguimos siendo alópatas. Claro, es integral, no es que uno esté peleado con el otro y esto. No, 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 aquí no hay pelea ninguna, aquí todo es una sola entidad, la medicina y llevar al paciente a la sanación por la vía más corta, más inocua y menos dañina. Por supuesto, y bueno, habrá casos, lo hemos platicado, hay casos que son de urgencia médica y bueno, no estamos como mucho a favor de las cirugías, pero bueno, a veces no hay otra opción. Por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía no está reñida con la cirugía. ¿Y qué puede ser la homeopatía? Preparar al paciente para una cirugía como sus temores a la cirugía, que no sangre durante el acto quirúrgico, que no se infeste, que no tenga que utilizar la cantidad de antibióticos y que la recuperación y la cicatrización sea buena. Pero lo que es quirúrgico va a seguir siendo quirúrgico. Es posible que en algún momento, en un estado que no esté el paciente, ya en un estado crítico, podamos evitar una cirugía. Es correcto, o sea, es preventiva. Bueno, por supuesto. La medicina natural interaccional tiene una parte de prevención muy importante, que es lo más adecuado en esto y una vez que está instalada la enfermedad, pues regresarla del método menos dañino. Porque normalmente las personas piensan que mientras más medicamentos tomen, más están favorecidos. Digamos, un catarro de origen viral, pues por supuesto quieren antibióticos y antibióticos de tercera generación. Y se van haciendo muy sensibles y cuando lo necesiten de verdad por una infección, no lo tienen. Sí, lo pueden resolver con medicamentos de origen natural, con homeopatía, con terapia floral, con fitoterapia. Entonces, es dar la posibilidad al paciente de no inundar los medicamentos de sustancia química. Medicamentos de origen no farmacológico, sino bioenergéticos, como sería la homeopatía, o de un valor toxicológico muy mínimo, como la fitoterapia. Ahorita que habla de bioenergéticos, ¿entraría homeopatía y qué otro entraría en esa categoría? Ah, bueno. Entre los bioenergéticos está la homeopatía, la terapia floral, la medicina vibracional. La otra gran complementaria por la parte energética es la terapia neural. Ok. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene un potencial energético de 290 milivolts de energía, que actúa sobre las células despolarizadas y la bomba sodio-potasio. Vas a regresar a la enfermedad sin sustancia química. Ok. Esta parte que está ahora muy de moda de la medicina cuántica, ¿entraría en esa medicina o es algo puntu y aparte? Sí, pudiera ser, por supuesto que sí. Es que la energía es todo. Energéticamente, la célula despolarizada da paso a las enfermedades. Lo primero es una inflamación, el otro tema es la acidificación del pH. Todo el mundo piensa que un estado acidogénico es nada más por alimentación. Y hay otra parte súper importante, la acidificación por pensamiento. Uy. Entonces, un estrés violento genera una descarga de la analina y un nivel acidogénico. Entonces, nunca creemos en el médico interno que tenemos. Cuando nos tenemos una infección o una virosis y demás, el organismo, para combatir esta enfermedad, necesita grandes cantidades de energía. Y lo único que el organismo hace es disminuir aquellos actos que necesitan mucha energía, como la alimentación, se quita el apetito. Y todo el mundo le dice, no, no, si estás enfermo tienes que comer. Tienes que comer. Y tienes que comer agua y tienes que tomar leche. Entonces, el nivel acidogénico. Como el organismo no puede resolverlo de una manera, con un medicamento de sustancia química, lo hace a través de los procesos. Sacando, como la ley de Herring, de arriba abajo, de adentro a afuera, de órganos más importantes a menos importantes. Y, por supuesto, en un estado acidogénico, ¿qué hace? Una inflamación para librar ese ácido. Allá va el ibuprofeno. Cuando ya el ibuprofeno, ya acabó su acción, y sigue un inflamado doctor, otro ibuprofeno, otro tipo de laboratorio, y llega un momento que el organismo dice, bueno, pues, tengo que sacar el ácido para algún lugar. Lo saco por la piel. Dermatitis, psoriasis, eczemas. Lo saco por el tracto digestivo. Úlceras, acidez. Lo saco por vía urinaria. Nefritis, lo llevo para el cerebro. Alzheimer, Parkinson. Parkinson, ves que el tic de todo está en la acidificación del pH del organismo. Entonces, en 1931 se le dio el premio Nobel a otro bad book por descubrir la causa del cáncer. Eso en las universidades no se dice. Entonces, una cosa tan sencilla como resolver el problema de la acidificación del pH. ¿Por qué? Porque la célula normal en el organismo no resiste el ácido. Se quema. Y tiene dos vías. O se muere, fibrosis, fibra de mama de la mama, fibroma uterino, o resiste. Si resiste, tiene que cambiar. ¿A qué cambia? Mutar. A una célula anaeróbica. Donde puede vivir sin oxígeno y cubrirse de ese ácido con una capa de sal. Y vivir de la glucosa. Si un paciente diabético le quita el azúcar, no pasa nada. Si un paciente hipertenso le quita la sal, no pasa nada. Entonces, ¿por qué a un paciente que tiene una célula maligna no hacer esto? Asediar la célula maligna. Entonces, los métodos tradicionales son, pues, envenenarlo, o cortarle la cabeza, o quemarlo. La cirugía es cortar la cabeza. Y la química. Envenenarlo, la química. Y la radioterapia, achicharrarlo. Y se olvidan del asedio. Es asediar la célula maligna para que no viva. No vive donde hay ácido. Y no vive donde hay oxígeno. Entonces, pues, oxígeno, quitar el ácido. La mente que está generando por el estrés, por las tensiones, por el miedo, por la familia. Una relajación. Y entonces, bueno, pues. Hay un libro que yo le dije que se llama Acidez, Oncología y Homeopatía. Ahí digo todas las pautas para una dieta y demás. Aquí está el libro. Cómo abordar el cáncer en un paciente. Y sobre todo el manejo. Sobre todo familiar. Los familiares piensan que el paciente con cáncer hay que alimentarlo mucho. El viejito hay que darle jamón. Hay que darle mucha leche. Entonces, echándole leña al fuego. Claro. Entonces, empezando por ahí el manejo de los familiares. El hacerle entender. El agotar todo. Y no es una sola cosa. No es que nuestro se resuelve con homeopatía. No. Se resuelve con homeopatía. Con fitoterapia. Con orto-mercular. Con desintoxicación. Con diálisis percutánea. Entrar en una bañera con dos kilos de sal. Porque el gradiente de sal por osmosis chupa la sal. La célula maligna, si no tiene sal para cubrirse del ácido, no vive. Entonces, esas son las cosas que podemos. Y tampoco estamos en contra de la quimio ni de la radicación. Porque eso sería algo. Es preparar al paciente para que lo resista. Porque muchas veces el paciente no resiste. Entonces, esas son las pautas que tenemos que tener en cuenta. Llevar al paciente a un estilo de vida. A una alimentación alcalino-reactiva. A la parte mental y emocional. La actitud mental constructiva. Evitar el odio. El rencor. Ser coherente en lo que se piensa, se dice y se hace. Relación armónica con los demás. Con los compañeros de trabajo. Con la familia. Limpieza, tanto interna como externa. De todo el organismo. De la piel, que es el gran órgano. Entonces, es un medio donde no haya contaminación ambiental. Un medio donde haya relación. Meditar. Tener una mente sana. Por supuesto. Y un poquito regresando a esto de la situación de cáncer. De repente la gente hoy, oímos, ¿no? Que por ejemplo, cuando hablan de quimioterapia. Que dicen, bueno, es que la quimioterapia te sirve porque va a matar al tumor. Pero mata tus células buenas. Protegerlo. Para que las células. O sea, tampoco estamos en contra. Se dicen los alópatas pensando que nosotros lo agredimos. Eso es un error grave. Tenemos un arsenal terapéutico. Un abanico. Que además de la alopatía, podemos ofrecer muchísimas cosas más, menos agresivas. Pero en ningún momento decimos, usted todo lo de la alopatía lo deja atrás. Que ahora llegó la maravilla. No. Llevar al paciente con todo. Y sí evitar el exceso de los medicamentos de sustancia química. Como tener dos o tres antibióticos porque es amático para ser proteido. Tener varios medicamentos antiinflamatorios porque, bueno, y tener antihistamínico. De por vida. Entonces, la misma psoriasis. No, que la psoriasis no tiene cura. Que tiene que tener la psoriasis de por vida. Y buscan la parte mental y emocional. Una persona en un buen estado de salud, sana y demás. Con un problema que no puede resolver. Una reacción situacional. Dice el organismo. Mira, esta muchacha está muy joven. Para que no resista esto y se vaya a suicidar. Eso lo saco yo de la mente y te lo regala un órgano más importante a la piel. Ahí tiene una psoriasis. Y no se lo come. Entonces, vienen los medicamentos de sustancia química. Y lo que el organismo sacó de la piel, va para adentro. Entonces, ¿qué hacemos con él? Con las terapias naturales. Que la enfermedad salga de adentro a afuera. De órganos más importantes, como cerebro, corazón, pulmón, a menos importantes. Y en sentido inverso de la aparición de la piel. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de la alopatía. Ese es el primer lugar. Porque de hecho, somos alópatas y seguimos defendiendo el ser alópatas. Así es. Bueno, pues es para que vayan conociendo un poquito al doctor César. Porque, bueno, él tiene un programa para un curso que tiene que ver con obesidad. Y esto, yo, todo el mundo estamos ocupados en eso. Todo el mundo nos preocupa que el sobrepeso y que la obesidad y que, bueno, las enfermedades crónico-degenerativas que esto provoca. Entonces, háblenos un poquito de este... Ok. La obesidad ha sido, es y se hará siendo una problemática mundial. Todo el mundo piensa que para rebajar de peso tiene que reducir la cantidad de comida. Y eso es un error grave. Estar pensando en cuántos días tengo que hacer tal dieta, doctor, para rebajar las libritas que tengo. Si no hay un cambio del estilo de vida, no hay ningún tipo de resolver la obesidad. Y sería la dieta del yo-yo. Baja, baja, baja y después subo. Que la dieta de la luna, que la dieta del mono, que el plátano y algo. Bueno, no. En primer lugar, el curso que oferto va encaminado, en primer lugar, a identificar la causa de la obesidad. Todas son las mismas. Exacto. ¿Cómo medirlos por la misma vara de que todo el mundo comiendo un poquitico así ya va a resolver el problema de la obesidad? Causa de la obesidad, causa tiroidea, causa ovárica, causa vascular, causa hepática, causa nerviosa. Una vez identificado el problema, hacemos entonces un esquema de tratamiento. Ok. Ahora, pues si es con terapia neural, pues veríamos si hay algo de tiroides, haríamos terapia tiroides, haríamos la parrilla abdominal, haríamos femenino. A lo mejor tiene algo hepático, a lo mejor tiene un trastorno venoso. Muy bien. La parte mental y emocional es muy importante en la obesidad. En primer lugar, se le dice, mire, usted tiene que identificarse y no decir, no, que estoy rebordeta, que parezca una vaca, o sea, ofendiendo al organismo. Claro. No es lo mismo un gordo feliz que un gordo feliz. Entonces, fíjense, todo lo que hay que abordar, la parte mental y emocional, ser una persona que tenga una capacidad mental y emocional, pero totalmente limpia y libre. Cero odio, cero rencor, cero rencor, lo primero que hacemos es el acto del perdón. Muchas personas tienen una serie de problemas con compañeros de trabajo y demás. No tiene que ir a darle un beso y un abrazo por algo grave que le hizo, sino perdonarlo. Y ya esa persona no le va a generar una acidificación cada vez que lo vea, es un fluchín. Entonces, fíjense cuántas cosas hay en la obesidad. No es una dieta de calorías y reducir el peso común. Y con todo el respeto de los nutriólogos, no tengo nada en contra de ellos, pero es otra forma de enfocar la obesidad. Porque muchas veces en el suelo hay medicamentos homeopáticos, que es los que le toquen, el medicamento constitucional, hay unos grandes como la fitolata, la tuja, grafites, muchísimos medicamentos que pudieran ayudar a una correcta alimentación. Alcalino reactivo. No es nada más comer hierbas. Es sencillamente un equilibrio entre el yin y el yang. Alimentos que acidifiquen y alimentos que alcalinizen. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si por ejemplo comen nada más verduras, las verduras crudas tienen una capa de celulosa. Para destruir la capa de celulosa se necesitan grandes cantidades de ácido. Y el organismo en un nivel acidogénico retiene agua. No, yo no como nada. Agua que tomo, es gorda. Está en un nivel acidogénico. Entonces, si las consumes todas cocidas, no tienes celulosa. Pero, perdieron las vitaminas, los minerales, están deshidratadas. Entonces, ¿cuál es la solución? Una u otra, las dos. Comer una parte cruda, que te dan vitaminas, minerales, agua filtrada por la planta, oxígeno. Son alimentos vivos. Y la otra, te alcalinizan las verduras cocidas. El arroz, el arroz integral. ¿Cuál es la diferencia del arroz integral y el arroz normal? El arroz normal, tú lo siembras y no lo hace una planta. El arroz integral, como tiene un pericardio que tiene todos los elementos que va a dar una planta, lo siembras y nace una planta. Por tanto, estás consumiendo un alimento vivo. ¿Qué tiene el arroz integral? Bueno, imagínate, lo mismo del arroz blanco, pero que no se le despojó de los minerales, vitamina, hierro, calcio, fósforo, manáxido, selenio, manganeso, ácido hidroelénico, que baja con el esterolítico y el cérdido que está en el pericardio del arroz. Y aparte fibra, ¿no? Y fibra, por supuesto. Entonces, para un diabético es espectacular consumir el arroz integral por la fibra que tiene y no se absorbe todo el almidón inmediatamente, no le sube la glicemia. Pero además, el arroz integral tiene casi todos los fitocompuestos y las proteínas y demás, que no tiene lisina y solucina. Y eso, ¿dónde lo puedes obtener? En los frijoles negros. Si tienes un arroz integral y le pones encima frijoles, tienes todos los elementos y no necesitas la carne y demás. Tampoco somos de llevar a las personas a un régimen vegetariano. ¿Una vegetariano? No, para nada, tampoco, ni tampoco estresar a las personas. Claro. Entonces sería, ah, bueno, pues comer carne dos veces por semana, consumir grandes cantidades y que las carnes rojas disminuirlas un poco y las carnes blancas. Pero la proteína animal tampoco la quitamos, ¿entendido? Un paciente que esté en un nivel acidogénico violento, con una alimentación muy, muy extraordinariamente desordenada, tampoco decirle, hasta hoy usted llegó así y mañana empieza. Hay que hacer un periodo de adaptación. Eso es lo que nos hace correr mucho. Y además el organismo te lo va a decir. Si llega a tener, ya a eliminar un poco de alimento con una gran cantidad de alimentos acidogénicos, los tacos, los jabones, y llegaste un momento en que prácticamente no lo comes y un día te lo comes, dice el organismo, empieza a sentirse mal. El organismo mismo protesta. Entonces es llevar al paciente suave a un estilo de vida. Entonces estos programas en donde te eliminan, bueno, empiezas a eliminar la grasa, la grasa, la grasa, y de repente hasta te dicen los médicos, va a ver que después va a oler grasa y ya le va a dar náusea, ya no la va a querer comer. Eso sería. Eso es lo que pasa que hace el organismo. ¿Entiendes? Entonces tampoco es no comer nada de grasa. Se necesita grasa para las neuronas. Es que es un equilibrio. Los extremos son horribles. Entonces es un equilibrio. Un día vas a una fiesta, además no vas a hacer el ridículo, cómete lo que hay. Lo que tienes que saber después es cómo desintoxicarte. Entonces para poder instalar una dieta un poco rígida hay adaptaciones. Por ejemplo, la monodieta. ¿Qué es una monodieta? Consumir un solo tipo de alimento en 24 horas. No una sola porción, lo que sea. Pero un solo tipo de alimento. No vas a escoger un taco. Ni vas a escoger una torta. No se puede. Bueno. ¿Qué alimento escogerías aquellos que limpian? La papaya espectacular por la papayina. La piña por la bromelina. O sea, un solo tipo de alimento. Empiezas con papaya en la mañana. Papaya a las 2 o 3 horas. Papaya al mediodía. Papaya por la tarde. Hasta el otro día a las 6 de la mañana. Que se cumple el ciclo. Dice el organismo. Uy, qué maravilla. Todo esto me ha dado tiempo a mí. Para con esa energía que tenía que usar en el taco, en las carnes, en las grasas, en los carbohidratos. Ir a eliminar un poco de toxinas que no dio tiempo y se acumularon en donde? En el tejido groso. Esa es la obesidad. Entonces, las monodietas, los ayunos terapéuticos, tiene que tener mucho cuidado del médico, no puede ser una embarazada, no puede ser un niño. O sea, tienes que ser una, exactamente, un esquema individual para cada, no es una varita para todas las obesidades. Identificar la causa. A lo mejor es un estrés muy violento. A lo mejor es un problema emocional que no puede resolver. A lo mejor es una pérdida. O sea, ¿entendiste? Las mujeres en edad de menopausia, de repente, es un poquito más difícil. La parte hormonal. Exacto. Entonces, ¿cómo la va con hormonas? No. Tiene que regular con medicamentos, digamos, de origen no farmacológico, como los biopáticos, que regularía esto, como la CHECI, como CEPIA, como el atromburiático. Ya tenemos una serie de medicamentos que ayudan a regular todo esto. Y, por supuesto, el tema de la obesidad es algo muy controvertido. Claro. Y es una problemática mundial. ¿Ok? Igual que el abordaje del cáncer. Son dos temas muy interesantes y que hay que abordarlos, pero con una buena intención. Y que el paciente se identifique con el médico. El que está reacio, el que no, tú no puedes ver. Y otra cosa, nada de prohibiciones. Entonces, usted es un paciente, bueno, pues si sigues comiendo todo lo que estás comiendo, te veo en una silla de ruedas. Y si no, te voy a tener que operar. Entonces, hace una coraza. Entonces, eso que se lo prohibió, le va a llamar más la atención. Claro. Usted le dice, bueno, mira, estas serían las pautas. No me hagas caso a mí. Pruébelo. Entonces, le da por probar. Se va sintiendo bien. El día que consumió arroz integral, que no le dio gases, que no le dio distensión abdominal, que no le dio estreñimiento. Uy, entonces como que empezó. Pero por su propio convencimiento. Las prohibiciones son terribles. El paciente hay que abrir lo que hay que dar en las pautas y explicarle. No, usted no puede comer fruta después de la comida. Explíquele por qué. Las frutas demoran en el organismo entre 8 y 13 minutos, dependiéndose de una fruta muy concentrada, como el plátano y demás, o una fruta de mucho líquido, como la sandía exactamente, la naranja y demás. ¿Qué pasa con la fruta? Como están tan poco tiempo en el estómago, pues salen si no hay otro alimento. Si usted consume un jugo de sandía para bajar un taco, una semita, una torta, el píloro cierra. El píloro no le va a decir, pase usted la fruta que yo me quedo con lo demás. Cierra. Y todos esos ácidos van cayendo arriba de la fruta. Por lo tanto, es un fenómeno que se llama fermentación, con la misma producción de alcohol que si usted pone a hacer esa fruta un vino. Y entonces empiezan a eructar y dicen, oye, qué indigente es la sandía, el taco o no, ni la salmita. No, ¿cómo le va a agarrar? Qué indigente es la sandía. Entendiste cómo, pero tienes que explicarlo. Tú no le puedes decir, no, coma fruta. No, señor, coma fruta con el tomo de vacío. Fíjense en las películas que se respetan, cómo llevan a la cama, a las personas, antes de salir de la cama, un jugo de naranja, y fíjate, antes de cepiarse los dientes. ¿Por qué? Porque toda la noche se está produciendo vitamina B12. Ese amarguito que tenemos en la boca está en la vitamina B12 que se está produciendo. Si nos tomamos ese jugo en la mañana, antes de cepiarse los dientes, recuperamos un poco de vitamina B12. Luego, napamos el ejercicio, una serie de cosas, y luego hacemos el desayuno. Pero ya el jugo de naranja salió. Pero, y fíjate si los animales son inteligentes, a la una de la madrugada, los conejos se comen el popó, el primer popó de la una de la mañana. Grande cantidad de vitamina B12. No nos vamos a comer el popó, pero fíjate lo que son las cosas. El otro, después no, ya ese no tiene. Fue el de la una de la madrugada. Y si no, analiza. Los animales son extremadamente inteligentes, muchísimo más que nosotros. A un perro que está enfermo, usted ni lo mate, se come una comida. Come una hierba para comitar. Una vaca que se le sale un cáncer en la ubre, no come la misma hierba que comía. Va y busca una que nunca comió porque tiene un olor desagrable, que se llama vinca, y que le cura el cáncer. Porque ahí se sale la vinca estina. Entonces, fíjate cómo tenemos que aprender de los animales. Entonces, estamos condicionados a la vida moderna y todo. Eso es así. Los pacientes de hoy en día no son los pacientes de hace muchísimos años. La leche, todo el mundo dice, no, porque la leche tiene gran cantidad de calcio y si no lo toma, para que el cimiento. A ver, la leche sí tiene calcio, pero no te la puedes consumir cruda. Ya al pasteurizar la bebida, baja el calcio. Pero no es eso. Es que la cantidad de ácido que se necesita para disolver la caseína de la leche es un acidogén y al organismo tremendo. Por tanto, si hay ácido en el organismo, ¿cómo lo resuelve? Inflamando con líquido y con quemas y con calcio. ¿De dónde lo saca? De los huesos. Entonces, dale agua para quitarle a Pedro. Pero eso sí, no se lo explicas al paciente, no lo puede entender. Contéstame una pregunta que yo he hecho muchas veces. A ver, he dicho, a ver si alguien sabe qué me diga. Si a una leche le quitas la lactosa, ¿es leche? A ver, sigue siendo leche. El problema está que la leche de la vaca no es la de la vaca, y ahora te voy a hacer un cuenta, no es la leche de la vaca de nuestros abuelitos. Esa vaca está vacunada, tiene antibióticos, tiene un pasto totalmente diferente, está totalmente estresada. Muy bien. En mis clases un alumno, ay doctor, usted me ha dicho eso de la leche. Yo le voy a comentar, mi abuelito murió de 100 años y tomaba leche todos los días. Digo, qué bueno que me hace esa pregunta. ¿Cómo tomaba la leche tu abuelito? Bueno, iba a comer el vasito de café y ahí mismo la ordeñaba. Ah, bueno. Ya no pasó por alta temperatura. Pero además, la vaquita de tu abuelito la vacunaban, le ponían antibióticos, le ponían hormonas para que produciéramos. No, no, doctor. ¿Tu abuelito andaba con un celular en el bolsillo? No, doctor. ¿Tu abuelito tenía una computadora dentro de la habitación? No, doctor. ¿Cómo cocinaba tu abuelito? Ah, bueno, pues con leña no es. Entonces, ¿comía papitas, sabritas, comía aditivos, conservantes? No, no, lo de esos hortalizas. Ah, qué bueno. El estilo de vida de tu abuelito es diferente. ¿Tu abuelito se estresaba porque subía o bajaba el dólar en el dinero que tenía en el banco? No, doctor. Entonces, el estilo de vida de tu abuelito no es de la vida moderna. Claro. Entonces, hay que ubicarse en todo. No es una prohibición ni nada. Es algo completo que se llama estilo de vida, que lleva alimentación, actitud mental constructiva, ejercicio, desintoxicación, limpieza, meditación, ser una persona totalmente diferente. Ahorita que está, que entró el punto de ejercicio, ya se me había olvidado esa pregunta. Muchas personas intentan combatir la obesidad con ejercicio. Ahí te voy. Esto es un tema súper interesante. ¿Qué piensan? Cubrirse de plástico para sudar bastante y bajar de peso. Gravísimo. Se deshidratan, la sangre se enlentece más, lleva poco oxígeno y caen con una fatiga. Lo único que hacen es gastar el glucógeno de reserva de los músculos. El ejercicio tiene que ser suave, con la menor cantidad de ropa posible, al aire libre, con el estómago vacío y constante. Si usted va a hacer un ejercicio por 15 minutos porque se cansó, lo único que hizo movilizar el glucógeno de reserva. Para movilizar la grasa tiene que pasar 45 minutos. Por tanto, usted tiene que hacer un ejercicio suavecito. No andar por las calles y se parar en un semáforo. No se tiene que hacer constantemente, pararnos en una pista y demás. Entonces, fíjese, muy relajado, conversando entre otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate el ejercicio. Nada de moverse en plástico para sudar. Se enlentece la sangre porque se deshidrata. Ahí va, se caen al suelo, se toman 3 o 4 litros de agua y hay que rebajar absolutamente nada. Entonces, fíjate todo lo que hay que orientar. Los ejercicios, el automasaje de relación, el masaje corporal, la alimentación alcalino reactiva, la vitaminoterapia con ortomolecular. Es darle al organismo todo lo que carece de una forma natural. El ambiente que respira, ir a brillas de un río, de una cascada donde hay grandes cantidades de iones negativos. La palabra negativo aquí no es el que trae los dignos. Mira, en una oficina toda llena de tapices, de cortinas, se está generando, y de aire acondicionado, que no hay ventilación, se está generando un ambiente con iones positivos. Tan cansancio, dolor de cabeza. Tienen que estar tomando café constantemente. Hay unos equipos que se llaman Iron Night, que son generadores de iones negativos para poder. En Cuba identificamos que los televisores en blanco y negro, desde muchísimos años, puestos en un canal que no tenga imagen, eso es que hace... Si pones la mano y ves eso, sí, está generando grandes cantidades de iones negativos. La estática que le llaman ahí en las cuestiones de televisión. Exacto. Hicimos una prueba en clínicas naturistas, poner un ancianito aquí sentado, un televisor allí y un ventilador, a darle baños de iones negativos. Mejoraron lesiones dermatológicas, respiratorias y demás. Entonces, fíjate, pero ¿dónde podemos encontrar esto? A orillas de un río, de una cascada, no en el ambiente de polución de aquí. Entonces, es importante ir a hacer los ejercicios allá. Así es. Otro tema súper importante son los ancianos. ¿Qué tan repregados se sienten cuando llegó la jubilación, todos se van de la casa? Se piensa que con comida el ancianito allí, donde nadie le pregunta nada, le dice, Abuelo, tú sigues siendo el jefe de acá, oriéntanos. Entonces, se va creando una mentalidad generadora de tumoraciones, sobre todo en ocio. No estoy ya útil para nada, ¿para qué vivir? Entonces, rescatar esto es algo muy importante. El que tiene una experiencia tremenda, el doctor Dismas, que en un rato lo van a oír. Y es muy importante. Nosotros nos dieron la tarea, hace muchos años en Cuba, de tratar de rescatar a los artríticos, artísticos, remonteoideños, viejitos, todos, llenos de toxinas y demás. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo nos lo van a lanzar, llenos de metrotesate, de prenisona y, por supuesto, con una serie de problemas ahí. Dismas, también, si nosotros vamos a hacer un tratamiento con homeopatía, con estos ancianitos, nosotros necesitamos en primer lugar desintoxicarlo y cambiar nuestro estilo de vida. El estado que nos dé, unos camiones, nos vamos a la playa, lo primero que vamos a hacer es, con ellos, la terapia del abrazo. Faltas de cariño, todos. Sí. Desintoxicación suave, ejercicios, todos aquellos ancianitos. Y en un poco tiempo, antes del medicamento homeopático, empezaron a disminuir los medicamentos de sustancia química, a tener otra actitud. Conversaban, bailaban, no querían ir para su casa. Estaban en un hábitat totalmente diferente. ¿Qué estábamos regresando? En ellos, un estatus totalmente diferente al que lo llevaron. Claro. El acto del perdón. El anclaje. Muchas veces, un paciente deprimido camina con la cabeza hacia abajo y hacia la izquierda. Si usted le dice a aquel paciente, necesito que ubique en su mente aquel momento en que usted se sintió de maravilla. El día que le entregaron un título nobiliario. El día que nació su primer hijo. El día que se casó, si le fue bien el matrimonio. Entonces, recordarlo en todos los sentidos. Olfación. ¿Qué olores había en aquel momento? Visión. ¿Qué vio? Audición. ¿Qué músico oyó? ¿Qué dijeron de él? Porque en ese momento no le odiaban ni los callos. En ese momento estaba en un esplendor tremendo y energéticamente al 100%. Entonces, recordar todo aquello, llevarlo a la mente, el organismo vuelve a sentir todo el cabello y hace un movimiento de anclaje. Con el puño hacia adentro y seguir caminando. Sale de la depresión sin psicofarma. Entonces, fíjate cuántas cosas se pueden hacer sin pelearnos con la biopatía. Claro. Pues, la verdad, todo esto está muy interesante. Si ustedes quieren seguir aprendiendo del Dr. César, apúntense y comuníquense con nosotros porque vamos a tener un curso. Ya lo estaremos programando. ¿Qué fechas son? Puede ser de tres fines de semana, me decía, ¿verdad? Sí, puede ser de tres fines de semana. Puede ser una certificación completa de miércoles a domingo. No sé, según cómo la escuela lo planifique y tenga yo el tiempo. Sí, hay que coordinar, por supuesto. Entonces, vamos, de todas formas estamos en la mejor disposición de llevarle a todos esta maravillosa técnica de medicina natural tradicional y ya saben, lo más importante de esto es que pacientes que vean, pacientes que traten de hacer un reporte y de llevar a un récord y poder decir con evidencia esto, sí, esto, no. Así es. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a tener en unos momentitos más para los que nos están siguiendo en el canal de YouTube y de Facebook. Tenemos la plática con el Dr. Bismarck. 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 No se vayan muy lejos, regresamos pronto. Gracias.